¡Suscríbete al canal! Ya cuando se llevan los animales ya para sus corrales, está bastante complicado, ¿verdad? Hay todas estas personas que ya van con rumbo a casa, así estamos llegando siempre, ¿verdad? Lo que todos quieren ver, lo que ustedes quieren observar aquí, donde están. Aquí estamos, primo, buscando los precios de los animales para las personas, para subirlo a YouTube. Y en YouTube lo miran y ya pues como aquí, van a preguntar que está haciendo usted con... ¿El Vivo Jugo de Caña? El Vivo Jugo de Caña, ese es el objetivo aquí de estar viendo cómo está cayendo. ¿Lo Natural? Lo Natural aquí no hay, aquí no hay nada de iniciado. Entonces de esta manera, esa gente bonita de YouTube se da cuenta, ¿verdad? Ya le vamos a meter una de estas para que lo pongan. Lo que ignoran, ¿cómo se procesa el jugo de caña? El jugo de caña. Entonces, de esta manera. Vámonos, ya está puesto. Aquí estamos viendo, mi gente, aquí está la molienda. La molienda, para que vean cómo está sacando el jugo de caña. Así, para embruzar y todo lo que ustedes necesiten. Aquí podemos girarlo de esta manera, mi gente. Aquí. Aquí de esta manera está sacando lo que es el jugo de caña. Lo que lo hacen en la molienda. Él lo está haciendo de esta manera. Tiene que pasarlo dos veces para que escurra bien. Todo lo que hay. Ahí ya está saliendo todo lo que es. Entonces, de esta manera, mi gente, es como se hace el jugo de caña. Aquí lo tiene. Y esto lo vendes por... A dólar la bolsa. A dólar la bolsa. Como que es agua de coco, dice. A dólar la bolsa. Como que es agua de coco, miren aquí. Aquí está toda la... La calle tiene que ir raspada. La estopa. La calle tiene que ir raspada. Dice, para que no tire nada de su ciudad. No tire nada de lo que estamos viendo. Aquí estamos observando, ¿verdad? Todo el bagazo que ha soltado. Este es el proceso que lleva. Este es el proceso que lleva aquí en la caña para limpiarla. Y de esta manera pasarla allí por lo que es el trapiche. Este ya solo vemos que es como el molino que usábamos antes para moler, para moler tortillas. Y ahora pues lo han modificado y lo han hecho de esta manera para que lo puedan observar. Ahí pasa en medio de estos rodos que tiene allí. Y es como él puede sacarle todo el jugo a la caña. De esa manera. Estamos mirando. Así empieza. Ahí comienza él. Y aquí ya la caña está tirando todo el jugo. Ahí se lave. Entonces ya de esa manera. Ya él está obteniendo todo lo que es el jugo de la caña. Ahí lo está agarrando para volverlo a pasar. Para que tire todo el proceso. De esa manera lo vuelve a poner. Y ahí le damos cuenta que lo que está. Ahí está tirando todo el jugo de la caña. Así es de que. Así. Así de fácil es mi hermano. Se ve bien fácil. Pero a nada más el hombre aquí que le está dando. Que sabe cómo está todo el movimiento. Así es de que. Así. Miren cómo hace para que no se pierda la caña. Ahí no necesita ir al gimnasio. Ahí está haciendo su gimnasio para desaparecer. Está un poco duro. Un poco cansado. Ahora. Se vino el bravo. Así es de que. Así está mis hermano. Ahí estamos viendo. Que ahí ya en la cubeta está lo que es. Ya todo. Coladito. El jugo procesado. Colado. Ya listo. Listo ya para. Para engolzarlo. Y esto como que. Que se hace de ahí mi hermano. ¿Endulzamos o? De ahí puede ser atado. O de aquí ya del atado. Del atado del dulce. Ahí ya del atado. Pues. Del azúcar. Y así como está la viva agua. De la caña. Ahora la pone el bide. Es con la. Lleva proceso. Lleva proceso. Lleva proceso. Todo lleva proceso. Para el dulce y el azúcar. ¿Verdad? Y yo que dejo trabados los dientes. Ahí en la caña. Para estármelo comiendo. No. Ahí hay caña granita. Así es de que. Así estamos gente. Gente hermosa. Así estamos viendo. De como. Como es el proceso. De aquí no hay trapiche. Que lo procesen con vato. Aquí. Es como él lo está. Lo está haciendo de esa manera. Vaya Guanaco. Cuando venga. Vamos a venir. Para que vengas a insultarte la vida. Aquí. Con un. Con una bolsa de. De agua de caña. De lo que es el jugo de la caña. Ya lista. Para procesarla. Para lo que es. Este la. Aquí estamos gente hermosa. Aquí. Ya vimos. Este proceso. ¿Verdad? De lo que se hace. De la. De la caña. Este ruidito. Me está. Me está. Destemplando los dientes. Porque. Suena bien. Bien bonito. Miren. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el peligro. Aquí en frente. Tenemos que tener. Un poquito de cuidado. Porque ya vimos que. Viene. Un poco enojada. Esta ternera. Ahí se lleva. Se lleva todo lo que. Por delante. Así es que vamos a cuidar el trapiche. Que no se lo voy a llevar de. De una vez. Porque. No se quiere ir para la casa. Va bastante realmente. Este es el proceso de. Del ganado. Este es el proceso de. Así hasta la cámara. Dejo apagada. Cuando van esos animales. A veces me preguntan. Las personas. Que por qué. La cámara no sale nada. Le digo yo. Me gustaría verlo. Con un toro de estos. Cuando viene bravo. Ahí va para acá. Así estamos mis hermanos. Aquí estamos en la salida. Lo que es rumbo a la casa. Entonces estamos viendo. Cada uno. Que ha comprado. Ya están cargando. Lo que es el ganado. A esta hora. Ya de la mañana. Verdad. Aquí estamos. Observando. A esta hora. Y ahorita vamos a ver también. Verdad. Lo que es. No. Ah. Ah. Pásame, pásame. Aquí estamos, mi gente hermosa. ¿No la ves la leche? Yo creo que sí. Aquí la leche. Hola. Ah, ahorita aquí estamos en el tránsito, en el fiangue. Sí. Ok. Aquí estamos viendo, mi gente. En el ordeño, ¿verdad? Aquí estamos mirando después del trapiche. Vamos a ver la calidad de aquí en la paca lechera. Así estamos y nos encontramos. Ya vimos ahí el jovenazo que también anda en la rebusca con los brecos. ¿Verdad, primo? Aquí vendiendo los prensitos. Como dicen, así estamos, mis hermanos, y miramos cómo estamos mirándolos, acercándolos. Para no acercarlo mucho a la vaca, mejor acercamos la cámara, para que podamos mirar exactamente lo que es, la cantidad de leche que está dando esta vaca. Más tarde, pues, vamos a estar exhibiendo ya el trapiche y el ordeño de las vacas. El salvador mejorando vida. Sí, ahí podemos, podemos mirar, mi gente. Aquí está, aquí está la hora del ordeño, ¿verdad? Aquí vemos que son las vacas lecheras, aquí en el tránsito, aquí. Bueno, estábamos, hay con permiso, mi gente, pero vamos a ver, porque ya le agarramos la espalda aquí. Se vino, se vino a poner enfrente a este personaje, pues ya no podemos continuar con la exhibición, ¿verdad? De los ordeños de las vacas, así es de que aquí vamos a continuar jugándoles. Vamos a ver si podemos acercarnos, también le están ordeñando a otros, y también le están ordeñando a la gente, que Dios me lo bendiga. Y suscríbanse al canal, compartan los videos, activen la campanita para que lleguen a ustedes todos estos videos que estamos subiendo para ustedes.